Empezamos con este encuentro, tenemos a... Sí, ya vi, ya. Tenemos a Hermen, tenemos a Liv de los Warlock Fighters y a Shonen Crew, Hermen. Vamos a ver qué encuentro nos presentan estos muchachos el día de hoy. Y tenemos el primer encuentro en Town and Sea. Vemos que Hermen escoge su clásico, Inglin, contra la Bayoneta de Liv. Liv es un top player bastante reconocido aquí en esta comunidad. Vemos cómo rápidamente eleva ese porcentaje a Hermen al 33%. No lo dejan en paz y la presión es absoluta. El dominio y el control sobre Hermen. Sin embargo, Hermen intenta regresar a la plataforma de manera segura y empieza a querer acorralar a Bayoneta. Pero Bayoneta contesta con demasiados hitboxes. Vienen los combos de Bayoneta que impiden que... Y Hermen, ahí vemos cómo hay un Edge Guardian muy sorprendente por parte de Hermen que casi termina limpiando a Bayoneta. Sin embargo, Bayoneta consigue regresar a la plataforma con esos combos devastadores. Backer por parte de Bayoneta eliminando el stock de Inglin. Inglin, sin embargo, contesta con ese smash que pone en una situación complicada a Bayoneta. Pero Bayoneta consigue regresar a la plataforma sin ningún problema con un par de combos elevando cada vez más el porcentaje de Inglin. Sin embargo, Inglin ya la tiene 128%. Un buen golpe y este será stock para Inglin. Vemos a ese backer que lo pone en situación complicada. Daosmash por parte de Hermen que elimina a Bayoneta. Y Bayoneta ahí quiere aprovechar su infundirabilidad pero no es suficiente. Ese combo de throw de Hermen hace que... se ponga en situación de upstage. Sin embargo, Bayoneta confiada regresa con su side P pero él lamentablemente termina fuera de la plataforma. Hermen ahí dominando el stage a pesar del 81% que tiene. Poco a poco está elevando a Bayoneta a una situación complicada. Vemos ahí que ya la tiene en 78%. Quiere hacer un poquito de edge yarding. Sin embargo, ya se le está quedando... se está quedando sin tinta. Vamos a ver si eso no le perjudica. Hermen ahí en situación complicada. Leek queriendo ahí presionar de manera constante para poder quitar, definir el stock. Sin embargo, Hermen consigue zafarse con ese DI. Muy bueno. Vemos ahí un parry que no conecta. Y Backer por parte de Bayoneta que define el segundo stock. Dejando a Hermen en desventaja. Vemos ahí como hubo un parry smash que no conectó por parte de Hermen. Y ese smash casi elimina a Bayoneta. Sin embargo, Bayoneta regresa muy segura. Vemos ahí Bayoneta un poquito complicado. A 132%. Un buen smash. Sin embargo, Bayoneta aprovecha esa pequeña ventaja que tiene. Y me haciendo cada vez más daño. Me parece que de un buen smash o un buen team, esto puede definir el segundo stock de Bayoneta. Oper por parte de Hermen que conecta excelente la plataforma de Smash. Para eliminar el stock de Bayoneta. Sin embargo, Bayoneta no quiere quedarse atrás. Empieza a volver a presionar con la cantidad de daño. Y vemos ahí como regresa la Bayoneta. A pesar de que tiene un juego aéreo bastante constante. No le molesta hacer ese lag. Vemos ahí el throw por parte de Bayoneta. Edge Guarding por parte de Bayoneta. Pero no lo consigue. Se invierten los papeles. Ahora Inling está en situación de Edge Guarding. Smash por parte de Inling. Que me parece una opción muy poco segura hacer Smash. O sea, considerando que Bayoneta tiene 17%, no se va a conseguir bastante. Vemos ahí un Edge Guarding muy fuerte por parte de Bayoneta. Back throw por parte de Bayoneta de nuevo. Y vamos a ver un poquito de spacing por parte de Leaf. Que está esperando esa situación de Backer. Para poder definir este encuentro. Activamente vemos el Backer que define el encuentro 1 a 0. Favor Bayoneta. Leaf llevándose este primer encuentro. Kermen ahí un poquito salty. Vemos ahí como el apoyo que tiene Leaf. Y pues John, un servidor. Mucho gusto. Vamos a ver, vamos a ver, perdón, aquí los Bans. Al parecer están baneando Kalos. Kalos y Final son los Bans por parte de Leaf. Vamos a ver a dónde se lo lleva a Hermen. Al parecer, el pick es Pokken. Pokémon Stadium 2. Vamos a ver, otra vez Bayoneta Inling. Vamos a ver qué sucede. Y comenzamos este segundo encuentro en Greeners. Tenemos a Hermen que en juegos pasados se le complicó bastante. Bayoneta en un principio le hace bastante daño. En el momento en el que lo agarra en un combo lo eleva lo más posible. Sin embargo, Inling demuestra que es un top tier. Y empieza a poco a poco a llevar a Bayoneta el daño similar al que tiene. Sin embargo, Bayoneta se cubre de manera muy rápida. Leaf es una persona que te presiona bastante. Empieza a cubrir mucho tus opciones. Y pues bueno, te deja prácticamente en la opción en la que te puede leer. Vemos cómo ahí hay muchísimo daño por parte de Bayoneta. Si no es que puede llegar a terminar el stock. Sin embargo, Inling no se queda atrás Bayoneta. Una vez más vemos su sidekick y conectan. Y ese op-mash que agarra a Hermen desprevenido en la esquina. Terminando su invulnerabilidad. Lo calculó bastante bien Leaf. Vemos ahí bastante daño por parte de Leaf con su Bayoneta. No hay mucha oportunidad para Hermen. Intenta defenderse como más puede. Sin embargo, el daño y las opciones que le está haciendo Bayoneta son bastante grandes. Vemos ahí su sidekick que convea a su op-air. Hermen queriendo contestar. Sin embargo, es rápidamente castigado por Bayoneta que estuvo a punto de quitarle ese stock. Hermen, sin embargo, se ve bastante complicada su situación. Backthrow por parte de Hermen. Vamos a ver si el Edge Guardian es suficiente para poder eliminar a Bayoneta. Al menos un stock. Bayoneta no quiere dejarse. Se ve en una situación complicada. Y ese va que termina con el stock de Bayoneta. Al menos Hermen ya hizo su stock del orgullo. Y ese va que rápidamente termina con el stock de Hermen. Vemos ese Inling. Que está en apuros prácticamente. No tiene forma de entrar a Bayoneta. Cada vez que Bayoneta le mete un golpe. Le mete dos o tres más. Combiándolo bastante bien. Ese op-air le ha estado sirviendo bastante a Inling. Se me hace que tiene que hacerlo un poquitito más. Sin embargo, Bayoneta. Vemos ahí todo el pinche combo de juego de Bayoneta. Castrosa hasta su puta madre. Inling ahí queriendo retomar. No le sale ese rodillo. No logra enterrarla. Smash que tampoco conecta. Sin embargo, ese op-trose sí conectó. Viendo como Bayoneta hace el bar with in. Escapando de ese combo. Vemos ahí bastantes spaces por parte de ambos jugadores. Sin embargo, Bayoneta gana el combo. Ya que envía lejos a la plataforma. A Hermen. Y regresa a la plataforma muy seguro. Vamos a ver si Bayoneta va a definir este encuentro ya. No, aún no. El DI es suficiente para poder escapar de ese air combo. Vemos Bayoneta ese combo de jams que será el fin. No, no es el fin. Sin embargo, Bayoneta intenta seguir a Hermen. Que no consigue cazar el stock. Hermen se ve en una situación complicada. 100-78% con cualquier backer. Es suficiente para poder eliminar a Inling. Vamos a ver si Hermen puede hacer un remonto. Y ese backthrow consigue eliminar a Hermen. Llevándose el I-2-0 este encuentro. Interesante juego por parte de estos muchachos. Vamos a ver. ¿Qué otro match nos mandan? ¿Cómo? No, te la debo. No, no hay más debo. Y bueno, estuvo muy interesante este encuentro.